Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que los estés escuchando, estás viendo este videoblog donde presentamos un poquito más, tratamos de irnos acomodando un poquito a como nos vaya permitiendo la tecnología y le vayamos entendiendo este tipo de ediciones, presentamos este videoblog y donde estaremos regalando unos boletos para la experiencia Chevrolet de este próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, estaremos regalando 5 brazaletes VIP, al final del video diremos la mecánica para que te lleves estos brazaletes VIP, donde habrá un obsequio de la gente de Chevrolet para la gente de este videoblog y de estrellas de Rick, nosotros vámonos con la información Bueno y comenzando con las noticias, el arena de Naucalpan este próximo miércoles 23, mañana 23 de septiembre el arena de Naucalpan en punto de las 8 de la noche estará abriendo sus puertas para una lucha con causa lucha libre con causa en apoyo al grillo, un referee que pues está pasando por problemas de salud pero todos sus amigos de la vieja guardia del arena de Naucalpan como los megas, como los comandos como el paterita, orito, el paldera primero, muchos y muchos más compañeros estarán apoyándolo este miércoles 23 de septiembre, 8 de la noche, arena de Naucalpan no pasen, vayan, apoyen al grillo, compren su boletito y disfruten de buena lucha libre y una lucha libre de recuerdos y los que están de paseo son la resistencia Yoruba y Kilban donde se encuentran en Japón donde ya les mandamos nuestra lejita para que nos manden en una fallutita hoy vimos dos, tres muñequitos que nos latieron, nada más que nos digan dónde les depositamos y que esperemos que se presenten en este videoblog próximamente para que les platiquen lo que ha sido su experiencia y sus luchas en el lejano Japón donde los hemos visto muy participativos y muy paseadores y no es para menos, no son muchas horas de viaje y estar en un solo lado pues es medio cansado pero vemos que se las pasa bien, se le están pasando bien esta resistencia y poniendo un nombre de México bien alto porque en México se hacen las cosas muy bien y se hacen las cosas bien hechas y con la resistencia pues se habla de calidad en cuanto a lucha libre en Japón no se quedan atrás porque también las cosas también se hacen las cosas muy 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 bien y el que también está un poquito pasando por problemas de salud es el amigo Crazy Boy donde ha sido intervenido coreógicamente hace poco donde sus amigos estarán presentes para apoyarlo en una función a beneficio ahí en Tulancingo en el gimnasio de cursos múltiples de la unidad deportiva Rojo Gómez donde estarán Joe Lider, Aeroboy, Pesadilla, Rocky Lobo, Ciclope, Paranoico Bet y Yurico y toda la pandilla de ETU apoyando a Crazy Boy donde aquí le enviamos un saludo fuerza Crazy Boy y allá nos vemos para apoyarte agarrar la sorpresa la edad de San Juan donde regresó el amigo Fly Warrior después de su viaje en Estados Unidos y donde subió la resistencia Fly Star y Toxy Boy a darle la bienvenida porque ya habíamos visto que era parte de los Criminals pero gran sorpresa donde rechazó esta invitación y junto a Centurión y Látigo se fueron en contra de los Criminals y con quien se les paró enfrente y formando la tercia de la hierba mala en donde nos dieron declaraciones y los tenemos aquí para ustedes declaraciones de la hierba mala Warrior, ¿qué pasó esta noche? traicionaste a los Criminals y te fuiste a una nueva facción creo que la gente no lo entendió lo tomó a mal yo no los traicioné simplemente como lo dije todo tiene un inicio y todo tiene un final fueron cuatro meses en Estados Unidos donde yo pensé mucho las cosas yo veía que tanto Fly Star como Toxy que a quien jalaba para su lado esa facción de los Criminals era muy buena la gente la compraba muy bien pero ellos poco a poco se encargaron de ir para abajo entonces yo tomé la decisión de pues como te puedo decir tomar otro rumbo tomar otro rumbo en la semana días antes tuvimos una plática nos acabamos de ver Látigo, Centurión platicamos las cosas llegamos a un acuerdo y decidimos tomar lo que hoy están viendo la mala hierba mala hierba, Centurión así es un proyecto que venimos comenzando tres amigos que venimos con la única y firme convicción de dar lo mejor de nosotros nosotros no venimos a ver podemos venimos porque tenemos la capacidad venimos porque de verdad tenemos las ganas de salir adelante ustedes nos conocen saben que somos luchadores que no podemos ser muy conocidos pero si muy entregados así que de parte de Fly Warrior de Látigo y de un servidor esperen lo mejor vamos por todo no vamos a solamente por una facción o por dos o por tres vamos por todo vamos a llegar hasta arriba no nos importa quién nos encontremos de verdad no queremos rivalidades no queremos nada de esas cosas no venimos buscando a nadie ¿sabes qué es lo que buscamos? el estrellato la grandeza eso es por lo que viene la mala hierba y vamos a pasar por encima de quien tengamos que pasar y el Arena San Juan en el 16 de septiembre donde desgraciadamente los acontecimientos de la Arena México ante los vetos del Dr. Wagner en la par han afectado a las carteleras independientes la lucha no fue así fue no sé si extraño pero muy buenas luchas de principio a fin donde sí sí tienen que fijarse en algunos detallitos como ya van tres veces que la cuerda se rompe entonces son cosas que se tienen que checar porque si bien no han pasado a mayores puede ser peligroso porque pues ahora estamos hablando de cosas mayores pero la lucha estelar muy buena en donde L.A. Park se presentó y con Pagano y en contra de Damián dieron una excelente lucha extrema donde todos se castigaron y la gente salió prendida la gente de pie y la gente yo creo que lo que buscaba buena lucha porque la gente independiente es fiel y lejos de las empresas ellos buscan la buena lucha y yo creo que este día contra la lucha cumplió con excelentes luchas en todas sus luchas en las seis luchas que llevó su cartel fue muy buena función excelente y felicidades para Caralucha y hablando de Caralucha la arena San Juan Panticlán presentó ya el día de ayer lo que va a ser su lucha estelar el próximo sábado 3 de octubre en donde en relevos increíbles Rush unirá al trauma segundo para enfrentar al recién desenmascarado Sombra que se unirá al trauma primero en una lucha donde se augura pues no sabemos que grandes emociones porque estas dos facciones han enfrentado en anteriores ocasiones y han acabado a golpes entonces arena San Juan Panticlán 3 de octubre 6pm y ellos se quejaron al final se quejaron amargamente para las cámaras estrelladas del ring los dejamos con las quejas y reclamos de los Nessa Kings en la arena San Juan con cara a lucha ¿Qué les pasa señores? ¡Nosotros somos deceptes! ¡Nosotros somos deceptes! ¡Oye! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí tiene que hacer algo! ¡Tienes que hacer algo! ¡Aquí tiene que hacer algo! ¡Que lo venguen a robar así la lucha! ¡No sirven que lo venguen a robar así la lucha! ¡Ey! ¡Ya les dijimos! ¡Ahorita hablamos! ¡Ahora! ¡Ya no queremos ir de Nessa! ¡Porque aquí! ¡Todos estos pinches malichistas! ¡Ahora si no! ¡Que los de Monterrey! ¡Que no se que! ¡Antes! ¡Eramos los ídolos que ponen los más guapos! ¡Pero saben que! ¡No nos importa! ¡Una vez perdimos! ¡Dos! ¡Tres! ¡No nos importa! ¡Perder 10! ¡20! ¡40! ¡No nos importa! ¡Porque de hoy en adelante! ¡Lo único que importa! ¡Es acabar con todos los de Caralucha! ¡¿Por qué?! ¡No ponen orden! ¡Ese pinche referente me paulio! ¡No viste! ¡Además hay una cosa! ¡Señores gente de Caralucha! ¡La que viene siempre a las funciones! ¡Paguen más las entradas! ¡No chingues! ¡Siempre se rompen las cuerdas! ¡¿Cierto o no?! ¡No! ¡No es muy hecho claro! ¡Por favor hay que meter un reporte! ¡Ya estamos altos de todos! ¡Nosotros venimos con toda la convicción de luchar! ¡Y siempre nos hagan con lo mismo! ¡Vamos a poner una de nada señores! ¡Apóyennos por favor! ¡No! ¡Gente de los medios! ¡Haga algo! ¡Duele! ¡Y recuerden! ¡Nosotros siempre! ¡Únicamente! ¡Vamos a ser los más guapos! ¡No nos importa que venga Monterrey! ¡Acapulco! ¡Los mismos de Caralucha! ¡Hoy! ¡Se dieron cuenta! ¡Que los únicos! ¡Y los más guapos! ¡Somos los Nesa Kings! ¡Ya duele! ¡Se duele! ¡Ya no quiero hablar! ¡Vámonos! 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 ¡No va a terminar hasta acabarlo! ¡Tenemos declaraciones de Damián 666 y de Pagano desde la Arena Neza! ¡Damián! ¡Interviene Pagano en tu lucha! ¡Pemora te vence la San Juan y aquí vienes y te vienes! ¡Así es! ¡El cabrón cree que un pinche golpe de suerte! ¡Porque eso es lo que fue golpe de suerte! ¡Me va a ganar! ¡Está muy equivocado! ¡Sí! ¡Yo sí te puedo decir cabrón! ¡Este es muy pendejo! ¡Sí! ¡Nicho te respetó demasiado! ¡Yo te voy a matar cabrón! ¡Conmigo no se juega! Pagano una gran... Quizás se fueron los grandes rivales de grandes empresas pero quedan gente de leyenda aquí sobre el ring y viene sobre ellos ¡Sí! ¡Claro! Como siempre he dicho para llegar grande hay que tumbar a grandes entonces abajo hay mucho respeto abajo son garantías pero arriba no hay respeto y arriba si tenemos que hacer esto y más para ganarnos nuestro lugar lo vamos a hacer Ciudad Juárez está ahorita presente aquí en la Arena Neza Sentinela y Pagano estamos aquí y ya vieron no venimos a jugar y ya lo vieron también en donde nos acabamos de presentar no vengo a jugar y voy a estar con todo Damián 6-6 nos vamos a ver pronto eh raza como ya les dijo el Pagano venimos con todo con que nos pongan lucha extrema reza como quieran estamos presentes aquí donde quieran que nos pongan 6-5-6 el retiro de los co-deláteros de Dora Angel y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar unos días antes con ella en la Arena México y los dejamos con esta entrevista una pequeña pero buena entrevista con Dora Angel de su retiro de los co-deláteros mexicanos y de México los dejamos con esta entrevista ya solo un día de la última lucha aquí en México como te sientes? pues obviamente te siento nerviosa te siento muchas emociones pero yo creo que ahorita más están ganando los nervios la nostalgia a lo mejor ya arriba en el fin pero ehm siempre antes de subir a esta lucha en México eran muchos nervios y ahora mano que siendo mano a mano contra una rival muy buena y siendo la última lucha que puede ser siento nerviosismo pero con muchas ganas de de hacer un muy buen papel en mi última lucha acá en todas las etapas de tu llegada a Monterrey hasta tu tu salida ya de aquí de México del Consejo Mundial de Lucha Libre como te sientes después de de haber llegado a México a tu salida? te sientes más completa? pues claro porque es una década es una década más de una década de enseñanza de aprender muchas cosas no? pues llegando a México yo casi iba empezando la lucha en el 2003 que llegué ya al pasado 12 años siento que mucho más formada como persona ya me siento mujer antes me sentí más niña más jovencita yendo en una aventura ahora me veo más profesional más completa más segura de mí misma entonces ahora había muchos cambios en esos 12 años pocos luchadores o luchadoras al perder su máscara logran establecerse en el estrellato tú lo hiciste como luchadora es muy difícil lo lograste muchas gracias sí muchos me han dicho que fue una bendición que me quitaron la máscara yo no sé pero pues de una u otra forma pues pues sí me me salió bien al perderlo y hay hay otros casos también yo creo que aunque me duele haberlo perdido y más me hice ahora todos me han preparado a luchar así con mi cara y yo conmigo ¿te hubiera gustado irte con la máscara de Sojey en tus manos? sí claro que sí ¿sí te hubiera gustado? sí hubiera gustado con la máscara de Sojey le he dicho varias entrevistas y entrevistas es la noche que me ha gustado ¿qué mensaje le das a todos los mexicanos que te van a extrañar porque el sábado en televisión hubo mucha gente que lloró porque te vas pues solo quiero darles un muy gran agradecimiento a mi amigo mexicano la verdad si ustedes me han hecho quien soy hoy en día y ah nunca he estado en un país que me dio tanta sensación de bienvenida de darme la bienvenida a hacer sentir que pertenezco aquí ah por eso nunca voy a olvidar a México una gran parte de mi vida lo he pasado aquí por eso les voy a llevar pormigo a cada lado que voy por virar a México y un beso muy grande con mucho todo de mi agradecimiento muchas gracias gracias a ti bueno y lo seguimos invitando a que vencirnos en el canal de YouTube en Estrellas del Ring donde estuvimos el viernes en la Arena México al lado de mi hermano mi compadre Israel Castilla narrando desde la primera fila de la Arena México ya que no somos un medio que merezcamos ser acreditados pero nos buscamos nuestras manitas y no somos como otros medios que grabaron la función de YouTube y las vieron a sus redes como si fueran propias nosotros es una narración desde la Arena México propia de Estrellas del Ring y para ustedes esperamos la visita vamos a poner en los comentarios de abajo el link para que puedan visitar este color de la Arena México en el 80 aniversario en el resultado consabido por todos donde la sombra perdió la máscara ante el último guerrero en una excelente lucha en una excelente lucha de calidad donde ambos delegadores tuvieron la vergüenza deportiva el orgullo por no perder esa máscara y al final un joven en sombra de 25 años de edad que perdió la máscara ante el profesor Atlantis que ya es una leyenda si era una leyenda la que ha presentado más este viernes donde ya está escrito su nombre con letras de oro el historia de la lucha libre y en día domingo en función de Chilanga Max donde se presentaba Chairoville unas 6 luchas excelentes calidad desde la primera entre Aramis y Garrobo hay que decir de los raquetazos impresionantes que se dieron el último guerrero y el Caifán donde por espacio de más de 2 minutos donde el video ya lo pueden ver disponible en este mismo canal donde 2 minutos y medio de puros raquetazos muy sabrosos muy ricos por parte de ambos delegadores y el estelar me sorprendió Kamaitachi donde no lo había visto en la arena México que se presentara de esta forma hiciera estos castigos y estos lapses tan temerarios en frente del Rey Horus desde Tijuana que no se quedó atrás que aunque no se llevó la victoria y el japonés se alzó con la mano en alto se quedaron calientitas las cosas para una revancha una excelente función de Chilanga Max donde Solar se enfrentó a fuego donde la experiencia del nuestro Solar fue determinante para llevarse a esta lucha y donde las demás luchas fueron de excelente calidad no hay que perderse de vista de Chilanga Max que no es porque sea chayotero no es porque sea porrista como muchos dicen por ahí pero cuando hay calidad luchística hay que agradecer hay que apoyar y hay que promover este tipo de eventos que es lo que necesita la lucha libre independiente de Chilanga Max un excelente duelo dentro de todo el cerebro y sangre azteca donde dieron lo mejor que sí donde el cerebro salió con la mano en alto también un duelo de rejomontanos entre el último ninja y el rey hechicero donde el rey hechicero fue un gran sinodal para este joven de la dinastía Garza y donde la lucha estelar de Lloros y Tamagotchi o Kamaitachi o como se llame y al final tenemos declaraciones de estas luchas de estos delegadores para estrellas del ring desde Chilanga más en arena comenzó por casco ¿Cerebro una gran victoria frente a sangre azteca? Claro que sí, mira enfrentar a estos rivales siempre es un placer lo he dicho y lo vuelvo a repetir pero tenían que probar de su propia medicina perdí con esa llave y esa llave la busqué para el triunfo hoy ¿Te la dediques a todo el público de Chilanga? Claro que sí, mira ellos vieron ellos notaron que mi derrota fue también dolorosa en la Naucalpan porque como todos saben ahí me he desarrollado más tiempo pero hoy les dediqué el triunfo con la misma llave muchas gracias gracias a ti hasta luego te veo lastimado en esta lucha como te sentiste? el cuello hijo el cuello en la vela que me hizo caer con el cuello y pues ni modo son cosas que suceden pero aquí estamos muy bien muy a gusto fue determinante este castigo para el fin de la lucha que caerías con esta derrota pues es que me dolía me siento incómodo pues el dolor no es tan fácil de estarlo soportando mucho rato pero pues así fue ni modo hay que echarle ganas muchas gracias y luego de esas luchas difíciles pero la gente lo reconoce como te sientes? muy a gusto muy contento de luchar con esta clase de luchadores pues nadie les abra la puerta de empresas grandes para que les cueste su calidad la gente con dinero eso no se paga muchas gracias esta es una dura lucha la de hoy aquí en Chilangamás es el de la ultima como te sentiste? la verdad fue una lucha muy difícil un rival muy difícil yo creo que todos saben la calidad del Cilindro Guerrero me voy contento me voy contento me voy contento a Monterrey yo creo agradecido con este tipo de oportunidades que se nos brindan y pues bueno a seguir echándole ganas para toda esta gente que viene domingo cuando viene Chilangamás yo creo que estamos aquí para eso para entregarnos este es un gran rival buscarás la revancha o hasta aquí queda? no 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 yo nunca soy de tener miedo a un rival jamás si el señor me vuelve a la revancha yo voy a estar encantado de volver a pisar otra vez un ring arriba con este tipo de rivales de gran calidad como le dije son rivales de calidad internacional se aprende mucho de ellos y si vuelvo a traer la revancha otra vez aquí vuelvo a estar no nomas aquí donde el señor diga muchas gracias estoy para ser vivo gracias que se siente ser sinodal de las jóvenes que vienen de Monterrey que vienen a aprender aquí? pues no no lo siento como tal obviamente si le preguntas a él él tiene sus objetivos su finalidad para esta lucha seguramente él sí es ponerse al tú por tú con alguien más experiencia el mío es más que ponerme al tú por tú con jóvenes yo siento que todavía estoy para buscar a otra gente más experimentada por lo tanto no me considero un sinodal pero mi objetivo en esta lucha era que la gente se fuera contenta poco a poco se fue metiendo a la gente y bueno creo que se va satisfecha con el resultado ¿te vas contento con la victoria? sí sí obviamente este tipo de encuentros tengo que seguir con la victoria porque traigo una reputación que me respalda el trabajo que he venido haciendo traigo el nombre de Monterrey traigo el nombre del consejo en la espalda y bueno es el hijo de niña es un chavo de muchas cualidades pero antes de venirme a radicar al distrito federal tuve la oportunidad de coincidir con él en entrenamientos trae mucha disciplina sobre todo si hace caso a la formación sobre todo personal que le hace su señor padre Humberto Garza Lluno y su tío Don Mario Segura los chores muy reconocidos en Monterrey le va a ir muy bien tiene muchas capacidades tiene aptitudes ahora esperemos que responda con las actitudes muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes último ninja como te sentiste en este duelo uy uy un duelo muy difícil es mi primer mano a mano aquí en México llevo solo tres encuentros aquí en México y pues debutaré con la empresa este Chichilaga Mas interesante no? y ante un gran maestro se conoce hechicero paisanos paisanos pero aquí nos dimos con mano te impuso te impuso si si un gran maestro se reconoce toda su trayectoria desde que estaba en Monterrey él era un gran maestro y este pues aquí estamos enfrentándonos a los grandes pero ya es una ventaja salir de Monterrey y ver otro tipo de lucha otro tipo de escenario otro tipo de público si claro y este un público muy exigente reconocerlo en lucha libre y este pues importante que aquí les demostremos de que estamos hechos los garza muchas gracias muchas gracias Horus la gente pide revancha resultado muy poco claro esta tarde así es como vean como vieron la lucha fue pareja si la gente quiere y el promotor quiere yo hasta vengo a luchar gratis cabrones para darle la pincha y revancha a ese pinche chino y demostrarle que México siempre es mejor que Japón arriba Chilanga más y arriba la lucha independiente bueno y siguiendo hablando de Chilanga Max se presentará este domingo 4 de octubre en la arena Pepe Cisneros ayer por los rumbos de Oaxaca en donde la lucha estelar último guerrero Tono y Cisneros y Pagano se estarán enfrentando en un duelo inédito y donde en la lucha semifinal Aeroburro Llorus y Vestas 666 se enfrentarán así como el duelo clásico de Querida contra la Querida 4 de octubre arena Cisneros y este domingo 11 de octubre los rumbos de Monterrey en la arena Coliseo Coliseomanía 3 donde mi amigo mi amigo que digo mi amigo casi hermano Roberto Figueroa Jr. me invitará allá a Monterrey para presenciar Coliseomanía 3 donde lucha en jaula los Wagner y los ninjas se estarán enfrentando para donde esconderán máscaras y cabelleras y donde la lucha semifinal sirve aquí y Humberto Garza Jr. estarán por el retiro entonces es una función muy muy buena por allá nos vemos en Monterrey gracias Robertito un abrazo bueno y también bueno y también les invitamos a que sigan en este mismo canal el videoblog donde estaremos donde estuvimos hablando del 82 aniversario de la lucha libre en arena México donde tuvimos invitados como el Dardo Aguilar que luchara como el mago allá por los 90's donde vemos al mejor luchador del mundo el Pirata Morgan que también platicó un poquito de lo que fue este aniversario tenemos también la fuerza agrada que platicó y claro que con la insuperable presencia de mi parejote Héctor Alvarez donde platicamos un poquito de lo que fue esta función aniversario entonces no se lo pierdan en este mismo canal búsquenlo especial aniversario 82 el videoblog bueno y lo que fue la función dominical de la arena nocalpan Golden Magic Ganes Lupus se dieron con todo donde las máscaras salieron rotas y los rostros sangrantes entonces se espera un gran duelo para finales de este de este mes o de este año para cerrar el año en la idol URG donde se puede darse un duelo de máscara contra máscara dos grandes promesas de la lucha libre en la lucha estelar la dinastía Navarro salió enfrentarse ante unos difíciles Dani Casas Heidy Caroway y Veneno donde Heidy Caroway y Negro Casas se enfrentaron en un buen duelo en mano a mano a ras de lona donde sacó la mejor parte el francés donde se engalló y retó al profesor Nero Navarro un gran dos grandes duelos en esta función dominical de Naucalpan donde esperemos ver grandes próximos duelos en esta arena donde el máscara contra máscara se antoja muy muy bueno y el duelo de maestros entre Caroway y Negro Navarro se antoja donde la gente estará en una lucha donde se chuparán los dedos y donde estarán el filo del rey y este próximo domingo 27 la arena de Naucalpan en punto a las 5.30 de la tarde regresa el hijo pero digo máscara año 2000 o más reyes donde hiciera gran campaña junto al paz descanse sin caras tacho que en esta ocasión máscara año 2000 se alejará a los tramos unidos para enfrentar al hijo de dos coras veneno y danicas y en el evento semifinal es un duelo más entre golden magic y canis lupus donde veremos máscaras rotas allá nos vemos arena Naucalpan bueno los dejamos con el cartón de esta semana del maestro Ernesto Casidis donde pues es muy explícito donde bueno y donde nos estamos relamiendo los bigotes ya para el próximo 2 de octubre en la auditorio de Tijuana para vivir la experiencia The Crash los chilangos invadiremos Tijuana para presenciar en la lucha estrella Rey Misterio el patrón Alberto y Rey Oros contra el hijo del fantasma Ryan Cage y Daga en las luchas semifinal el pentagon d1 se enfrentará a Vesta 666 exponiendo el campeonato de The Crash y muchas más más luchas donde estaremos esperemos que transmitamos como la arena México un especial desde Crash porque vamos a dar un viaje muy grande vamos a ir a Israel Castillas de Rafa Mar y ya ya listos ya para regalar estos pases para la experiencia Aeropuerto Chevrolet que regalarán 5 pulseras vámonos a regalarlas muchas gracias a todos ustedes que vieron este video hasta el final estamos tratando de mejorar semana con semana esta vez no hubo preguntas y respuestas pero esperamos que la próxima semana si los haya con ustedes porque nos gusta convivir e interactuar con ustedes para que continúen en este reloj en esta semana con semana y lo hacemos con todo el cariño de siempre como las donitas y para esta noche de lucha libre próximo sábado a punto de las 4 de la tarde va a haber muchos eventos en la noche de Chevrolet aeropuerto donde estaremos regalando 5 pulseras VIP donde los amigos de Chevrolet se están mochando y se ponen las de Puebla ojo empresas ahí si se mochan ahí se producción entonces envía un mail a eduardo-77-14 arroba hotmail un mail a eduardo-77-14 arroba hotmail tu nombre completo tu teléfono y tu teléfono y tu y aquí nos hables por el cual si eres mujer pero nosotros seguimos y regalamos 5 pulseras para esta noche de lucha libre VIP solo por Estrella del Rey muchas gracias nos vemos la semana que entra hasta luego